...Risaralda para que este programa sea de mucha comida en nuestro territorio y los jóvenes puedan acceder, obviamente, mayores de 14 años, hasta adultos mayores, acceder a este programa y tomar unos cupos importantes para el departamento de Risaralda. Es ilimitado, o sea que si la gente se pone las pilas, ya tenemos el link, aclaro, ya tenemos el link en la página oficial de la gobernación de Risaralda, si logramos acceder los 234 mil cupos serían para el departamento, es ilimitado. Más de 140 cursos, como lo decía Nelson, en el proceso de programación, marketing y otros procesos interesantes de las tecnologías, con certificaciones con empresas como Google, IBM, AWS, empresas muy importantes a nivel global, que esto permitirá tener ese sello y en esa hoja de vida a estos muchachos y a esta gente mayor de 14 años, vuelvo y reitero, poder acceder a mercados globales con mejores condiciones laborales. Cero pesos valen, este es un proceso articulado, vuelvo y reitero, desde la OIT, Mintic, SENA, y nosotros como departamento estamos desde la región promocionando y haciendo la gestión de ser promotores y llegar a más personas para que accedan a estos cursos. Hoy les quiero decir que es un programa a nivel nacional y tenemos las responsabilidades del gobierno departamental de que los jóvenes mayores de 14 años, las personas mayores de 14 años puedan acceder a estos cupos. Por eso la intención es con ustedes que nos ayudan a comunicar todos estos procesos, a que llegue más información a la gente del departamento de Risaralda y puedan hacerse acreedores de estos cupos interesantes. ¿Cuánta duración el programa tiene un curso de gobernador? Desde 15 horas hasta 40 horas, donde la plataforma que se abre dura tres meses o el proceso tiene tres meses el estudiante para sacar adelante el curso, bien sea el básico de 15 horas o el máximo curso que hay de 40 horas. ¿Cuánta plata para la gobernación de ser grano? Cero pesos. Nosotros estamos haciendo difusión, estamos haciendo gestión, esto es un proceso articulado con el Mintic, articulado con la OIT y con el SENA. Gobernador, mañana está el ministro de las Comunicaciones en Pereira. ¿Qué propuesta tiene el gobernador de acuerdo a esta propuesta? Bueno, lo primero que tengo que decir es que venimos trabajando en unos centros potencia para el departamento de Risaralda, que estamos cofinanciando. Tengo entendido que se van a anunciar tres centros potencia, pero será mañana el señor ministro quien anuncia esta inversión importante por parte del Ministerio TICS. Y como les aclareo, les plantee dentro de la rueda de prensa, ya he hablado con el señor ministro para que el próximo año pueda adecuarse un presupuesto de cerca de 22 mil millones de pesos para la troncal de fibra para el occidente de Risaralda. 70 zonas Wi-Fi en este momento completamente funcionales y vamos a subir a 80 zonas Wi-Fi. Bueno, hoy en día vamos a hablar sobre audio-pistal. En maquillan de Risaralda, ¿cómo avanzan las vías del Zaman? ¿Cómo avanzan la ramella y el pollo? ¿Cómo avanzan otras vías del Zaman? Bueno, uno importante en el plan de desarrollo, nos quedan adecuados procesos de vías importantes. En este momento estamos avanzando con el proceso de intervención del sector Galicia, financiado por vías del Zaman, una apuesta de más de 40 mil millones de pesos, una intersección vial que permite no solamente lograr la competitividad y el flujo vehicular de estos sectores, sino también la calidad de vida y salvaguardar las vidas de las personas que en estos sectores viven. Tenemos en este momento también unos convenios con el INVIAS, que son distintos, entre ellos el de la postrera, donde el 10 de septiembre tengo cita con la ministra de Transportes para plantear si hay o no adiciones a estas interventorías y a estos contratos para poder adecuar. No encontramos con muchos de ellos frenados de la administración pasada, estamos sacando adelante procesos. Por ejemplo, Barba Bremen es uno de los convenios que estaba frenado completamente. Ya logramos que se diera la sesión del contrato y se está iniciando el proceso. ¿Qué necesitamos con la señora ministra? Pues que entienda que hay que adicionar interventorías y que posiblemente habrá que adicionar algunos recursos por los sobrecostos que el frenar estos convenios amerita tener. Sobre este tema de Barba Bremen, usted dijo, eso tiene que ser doble calzada, no me hagan una costa tan pequeña. No, en Barba Bremen tenemos la conexión entre Arabia y la salida armenia, que se está mejorando y se están adecuando un número de kilómetros importantes entre asfalto y concreto rígido, donde encontramos problemáticas en ese contrato y logramos por medio de mesas de trabajo de la Secretaría de Infraestructura del departamento se hiciera la sesión del contrato de un contratista a otro para que adelantaran las obras y que se colocaran al día. Lastimosamente, esta es una de las que encontramos frenadas a nivel departamental y por eso la cita con la ministra para poder avanzar en esos procesos. ¿A eso se incrementa la inversión? Sí, obviamente, pues el haber frenado las obras, el haber tenido tan poca ejecución, obviamente los precios de los materiales habrá que reajustarlos, lo que tendrá un incremento en el valor de la obra. Bueno, esta es la TIC, entre otros temas importantes de la gobernación de Rizalda, aquí en el canal Véalo con Juan Diego Patín y Choa.